Vuelve a casa amor Mi reloj se ha emperado ya sin ti Se me pierde la memoria y yo lo sé Que piensas no volver Vuelve a casa amor Hoy me pierdo en los rincones del salón Ya no escucho ni siquiera aquel rumor Aquel antiguo rumor Yo no sé Si el mundo muere cuando tú no estás O si es mentira que pasó el amor Por nuestra casa alguna vez Quiero recordar Otras tardes que se fueron con el sol Alidece poco a poco el corazón Mi viejo corazón Vuelve a casa amor Es posible todavía comenzar Una historia que quisimos terminar Y que jamás empezó Yo no sé Si el mundo muere cuando tú no estás O si es mentira que pasó el amor Por nuestra casa alguna vez Yo no sé Si el mundo muere cuando tú no estás O si es mentira que pasó el amor Por nuestra casa alguna vez 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!